Y con respecto al Estadio Nacional, la verdad es que hasta el momento no ha salido, no se ha comentado porque en verdad el fútbol, la fiesta, la parte deportiva ha copado la agenda, pero en verdad, en verdad, y esto va a tener que ser motivo de una larga reflexión, muy mal presentado el Estadio Nacional para la Copa América, pero muy mal presentado. No sé de quién es la culpa, si de la NFP, del Comité Organizador, del Ministerio del Deporte, no sé, lo cierto es que el estadio estaba hecho un chiquero completamente sucio, con basura, los baños estaban insoportables, los baños realmente estaban sucios, parece que nadie les había avisado que había una Copa América, incluso estaba en un nivel de presentación que ni siquiera en el campeonato nacional es aceptable. Ahí alguien va a tener que asumir la culpa, alguien va a tener que tomar la responsabilidad, y ¿sabes qué? Me molestó ver a Natalia Riffo el día del debut celebrando los goles de Chile, preocupada de eso, cuando en verdad su responsabilidad era tener ese estadio impecable para el debut. El estadio más importante de este campeonato no se le hizo nada, no se le pintó nada, ni siquiera se le pasó un pañito por los asientos, me pareció una falta de respeto, me pareció una indolencia total, y aquí se notaron severas grietas en la organización de este campeonato. Es nuestra cara y nuestra cara se vio muy sucia, sin ir más lejos en las tribunas de prensa, instalaron unas escaleras especiales entre las butacas y las escaleras solamente estaba el armazón de fierro. No pocos colegas se cayeron, se tropezaron porque el lugar no estaba habilitado para transitar con el mínimo de comodidad. Realmente mal el estadio nacional de todos los escenarios, este es el tercero que nos toca visitar en esta Copa América, es el peor, y si le hay que ponerle una nota del 1 al 7, le pongo por lejos un 1. Me gustaría saber que alguien hable y que alguien dé una explicación por qué el estadio nacional, y además, ojo, que hay tiempo para limpiarlo, no cuesta nada mandar y limpiar, asumir alguna parte del presupuesto y gastarla en un pañito, en una escoba, en un poco de cloro para el baño. Hablamos de estándares FIFA y todas esas cosas, pero a la hora de los que hubo...